Este es mi lenguaje, es el que más me gusta Le tengo respeto y a veces me asusta Que no tiene fecha de caducidad Me gusta lo simple, lo cotidiano Sentarme en un parque, estar a tu lado Y ver contigo una tarde, sí Bueno, el primer tramo fue extraordinario, la verdad Porque ha sido un disco, como has dicho Que nos ha dado muchas satisfacciones Y he tenido reconocimientos Y bueno, pues eso siempre está bien Sobre todo el reconocimiento de mi público De la gente que me sigue hace un montón de años Y que como has dicho, se van incorporando Porque es verdad que mucha gente que viene con la abuela Con la madre y la hija Y lo veo, lo veo en el teatro Que se ve todo mejor Que ves al público y a la gente Y ves a la madre, a la abuela y a la hija Los matrimonios con sus hijos Y eso pues es muy bonito Transmitir a alguien que a ti te gusta en tu casa Y la has escuchado y de repente Pues mamá, voy a ir a verla en directo Que yo nunca la he visto Y pasa mucho Porque han escuchado los discos Porque han escuchado mi música en casa Pero no me han visto en directo Entonces, bueno, pues sí Que esta profesión también me da Esa parte que me parece entrañable Y bonita Ahí es un lío Porque hay un curro grande Porque, hombre, hay que ofrecer lo nuevo Y la gente quiere lo nuevo y tal Pero también quiere lo de antes Y quiere escuchar otra esta Pues dándole la vuelta, ¿no? Y versionando Versionándonos nosotros mismos, ¿no? Haciendo versiones Haciendo meles Pedacitos, trocitos Sí Los meles están muy bien Sí, totalmente Es algo muy flamenco, muy nuestro Que siempre lo hemos hecho toda la vida Porque hemos cantado una letra de uno Y una letra de otro Y la hemos hecho, como decíamos antes Un poco burrí de todo, ¿no? Tengo la sensación de empezar De estar empezando De estar arrancando algo nuevo Sí No tengo No siento que han pasado 30 años Ni muchísimo menos Ni muchísimo menos Porque, no sé También esta vida va muy deprisa Nuestra profesión, ¿no? Quiero decir Se viven muchas cosas muy intensas De viajes De nada Cuando te das cuenta Que se han pasado 10 años Con lo de raíz, ¿no? Que nos pasó Que dijimos 10 años De raíz Pues sí Estamos siempre, en verdad No tenemos un momento Ahora nos ponemos a trabajar ¿No? Eso no ha existido nunca en nosotros En la casa Pues el estudio siempre está abierto Siempre están las guitarras ahí El piano Y es una forma de vivir De repente surge Lo grabamos con la grabadora En principio Y ya luego Chaboli Pues le va dando formita Ahí va incluyendo Sacando instrumentos Poniendo Como también Él toca la percusión La guitarra El piano Pues él lo hace todo Lo hace todo Y ya Pues vamos ahí Dándole formita Hombre Es complicado Porque no es fácil Hay que echar muchas horas Para hacer cosas nuevas Y estar también muy al día Y tener las ganas De escuchar todo lo nuevo que sale Y todas las cosas Que yo hay muchas cosas Que ya Salen tanto Que se me va de las manos Pero tenemos a dos ratoncillas Por allí Que están todo el rato Que les gusta también mucho la música Y viene Y viene mamá Mira escucha esto Mira Mira te gusta esta chica Que he descubierto Cantando O este grupo O este no sé qué Y siempre nos ponen cositas Ellas Y De canciones A su padre A mí nos encantan La verdad Porque Tienen Tienen buen gusto Y Hombre Escuchan otras cosas Es verdad que Fuera del flamenco Todo Lejos del flamenco Todo Sí Ellas escuchan Toda música en inglés Pero nos ponen Nos ponen Ardían Un minuto